¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a darle un poquito de amor a uno de los componentes de juegos de mesa más importantes, pero que de repente ignoramos bastante. Los reglamentos. Y bueno, para hacer este video tuve que sacar todos los manuales que tengo en mis juegos de mesa. Todo esto para poder darles mi top de manuales de juegos de mesa. Escogí los 5 manuales que más me gustan y les voy a ir explicando por qué me gusta cada uno de ellos. Pero la mayoría comparte algunos puntos que creo que son claves para tener un buen manual de juegos de mesa. Lo que sí me gusta que tenga un manual de juegos de mesa son ejemplos muchos ejemplos y que te expliquen cada cosa por una serie de pasos. Es decir, que si el juego se divide en fases, cada fase está explicada y también me gusta que el manual sea útil una vez que ya sabes jugar el juego. ¿A qué me refiero? Que tenga alguna guía algún setup rápido. Cositas que normalmente olvidamos como cuántas monedas empiece el jugador inicial y que esté en el reverso o en algún punto de fácil acceso en el manual. En esta ocasión no quise ordenarlos, ya que creo que todos los manuales que les voy a enseñar tienen uno que otro detallito que podría mejorar pero al mismo tiempo creo que son muy buenos ejemplos de buenos manuales. Así que vamos a quitar ya mi cara de la pantalla y vamos a enfocarnos únicamente en los manuales. Estos son mi top de manuales de juegos de mesa. Bueno, el primer manual que les quiero mostrar es Between Two Castles of Mad King Ludwig o Entre Dos Castillos del Rey Loco Ludwig. Lo que realmente quiero resaltar de este manual es cómo le da el espacio a cada una de las secciones o de las cosas importantes del juego. En este caso nos enfocamos en cómo funciona cada uno de los edificios que vas a estar poniendo lo cual es clave para poder jugar este juego. Otra cosa que hace muy bien es separar la acción especial de bonus de cada uno de los cuartos lo cual es una acción especial que vas a poder obtener durante el juego. El hecho de que lo resalte con color hace que sea muy fácil de separar entre cómo funcionan a qué es lo que te dan. Además de que hay algunos tips que nos permiten entender de manera rápida cómo funcionan y cuál es la mejor estrategia para usar estos cuartos. Esto se repite con cada uno de los cuartos. Encontramos el pequeño tip, la estrategia, vemos el bonus, vemos cómo funciona cada uno de los cuartos, aclaraciones especiales para cada uno de ellos no pretenden economizar hojas a costa de claridad. Esto podría estar condensado en una o dos hojas pero le da el espacio a cada una de ellas lo cual se aprecia bastante en especial cuando tienes duda de un cuarto en específico. Es muy fácil encontrar la información. Y finalmente también viene un ejemplo de puntuación de repente muchos juegos nada más te dicen se gana de esta forma y no te da un ejemplo o no te declarifican algunas cosas que te puedes encontrar durante la puntuación final y siempre que hay un ejemplito de cómo puntuar es bastante bueno y apreciable. Y finalmente variantes al final del instructivo me desespera bastante cuando estoy leyendo un instructivo y van agregando las reglas de las diferentes variantes mientras están dando la explicación del juego base y también aclaraciones de todas las cartas que hay en el juego por si hay alguna duda. Ahora estamos viendo el manual de Crusaders. Aquí hay dos cosas que quiero resaltar bastante. La primera es que aquí podemos ver el índice y si tenemos duda específica sobre algo podemos encontrar rápidamente la información en el manual y de nuevo encontramos secciones para cada una de las acciones que podemos estar usando y lo que más me gusta es que cada una de ellas tiene bastantes ejemplos al costado por si alguna de las cosas que estamos leyendo no queda del todo claro y en otro color para poder diferenciar rápidamente que es ejemplo y que es regla. Aquí podemos ver que las variantes también las mantienen en la última sección del tablero pero lo que creo más rescatable de este instructivo es que se dan el tiempo de explicar un poquito de la historia del juego y de qué está inspirado. Vamos a tomar el rol de algunos caballeros y podrían haber agregado simplemente cómo funciona cada orden de caballeros sin embargo te dan un pequeño contexto histórico por si quieres saber más al respecto lo cual se me hace muy bueno y me encanta cuando los juegos se dan el tiempo de poder reconocer un poquito el mundo en el que está inspirado el juego. Al final también encontramos algunas notas del diseñador que a mucha gente no le va a interesar pero creo que es bastante interesante viene porque escogió el tema de dónde nace el mecanismo y demás. Entonces creo que estos son pequeños detallitos que podemos seguir incluir en los manuales lo cual se me hace increíble y que al mismo tiempo le dan el espacio al diseñador sin interferir en las reglas. Ahora he visto que muchas veces cuando se intenta incorporar el humor en las reglas sale contraproducente. Esto tiene que ver porque luego entorpeces la lectura y tu broma me da risa la primera vez pero no la quinta vez que estoy buscando una regla en tu manual. Entonces creo que Belfort es un ejemplo perfecto de cómo incorporar temática y humor en tu manual sin necesidad de perjudicar las reglas. Como pueden ver tenemos aquí Belfort en las reglas y viene inclusive la edición de planeación de ciudad y dice que es propiedad del departamento de abogados y reglas de Belfort. Lo cual no tiene absolutamente nada que ver con las reglas pero te introduce al mundo un poquito. Abres el manual lo primero que te encuentras es una carta dedicada a ti como futuro arquitecto de la ciudad de Belfort. No tiene ningún contenido de reglas pero es bastante temático y no interfiere con la enseñanza del mismo juego. De nuevo encontramos un índice que nos va a indicar dónde está cada una de las cosas. Encontramos el setup, encontramos imágenes de los componentes para saber qué es lo que tenemos, cómo acomodarlo. Tenemos el setup bien específico a A, B, C y cada uno de los pasos que debes de llevar. Cada una de las reglas viene en su pedacito de sección de acuerdo como es el flujo del juego y tiene algunas notas graciosas que están aquí como si fueran post-its y además de que dan risa las mismas bromas te ayudan a recordar cositas claves del juego. Entonces no nada más es para que te dé risa sino que te permite conocer un poquito más y memorizar más fácil algunos aspectos que de otra forma sería un poquito complicado. Si tú lees estas partes de las reglas no vas a encontrar ninguna broma, vas a encontrar al contrario una explicación muy clara, vas a encontrar ejemplos en diferente fuente y color para poder diferenciar entre ejemplo y regla y tenemos estos pequeños guiños al humor. Entonces no interfiere y no hace cansada la lectura tampoco. Al final del juego igual encontramos un apartado que se llama dulce dulce victoria lo cual lo hace bastante divertido. No tienes ni por qué leerlo, puedes aprender el juego sin leer estas secciones pero esto le agrega un poquito de flavor, un poquito de temática al juego. Está muy bien explicado, tiene la sección que agradezco donde te explican absolutamente todas las cartas, te explican alguna variante para dos jugadores hasta el final no van entorpeciendo la lectura y como dije el humor se vuelve parte del instructivo y no lo entorpece. Entonces creo que esta es la mejor manera de incorporar humor a tu manual sin necesidad de sacrificar la enseñanza del mismo juego. Ahora quería enseñarles los Ruins of Arnak, creo que muchas veces creemos que los manuales son sumamente aburridos y si ya tienes un arte maravilloso en tu juego puedes aprovecharlo para hacer brillar a tu manual. Entonces tenemos aquí la lista de componentes, algunos detallitos que ni siquiera eran necesarios como simular que esto es un paderno viejo, tenemos un poquito de flavor, le damos el espacio al arte para hacerlo bastante llamativo, tenemos una visión amplia de cómo se organiza el tablero, al igual que una pequeña aclaración sobre los componentes de un solo jugador en el cual no vas a estar pensando, oigan y estos componentes en qué momento se usan, se le da el espacio a cada una de las secciones, no se busca atiborrar de información, hay algunos pequeños guiños a la historia como si esto fuera un diario el día 6, el día 7, se utiliza muy bien el espacio para introducir el arte y hacer que el manual brille, que sea llamativo, que no sea aburrido de leer los ejemplos claros, grandes, como dije todo el espacio se le da a cada sección, se le da el tiempo necesario y todos estos pequeños guiños, estos pequeños detallitos de arte no invaden a la enseñanza y al contrario hacen la lectura todavía más agradable. Al final un ejemplo de puntuación, tenemos las variantes hasta el final del instructivo donde deberían estar, tenemos el apéndice de las cartas, cómo funcionan, algo que no muchos hacen, que son preguntas que normalmente surgen en los juegos, esto quiere decir que si fue playtesteado bastante el jueguito y hay algunas de las preguntas más comunes, algunas estrategias y finalmente el instructivo se vuelve útil una vez que ya lo usaste para aprender el juego, aquí vienen todos los efectos, toda la iconografía, viene una descripción de las acciones, viene el recordatorio de los recursos iniciales de cada persona, algunas palabras claves, lo cual hace que puedes dejar el manual a un lado mientras estás jugando y se vuelve bastante útil, entonces creo que este manual es un perfecto ejemplo de cómo incorporar el arte, cómo incorporar, cómo hacer bonito tu manual y al mismo tiempo asegurarte que sea útil para el jugador durante el aprendizaje y después de él. Antes de mostrarles el manual que más me gusta y que tiene todo lo que busco en un buen manual de juegos de mesa, quiero hacer mención especial a dos manuales de juegos chiquitos porque también los juegos chiquitos es importante que tengan un buen manual, en el cual tenemos el manual de Campy Creatures, que quiero resaltar su guía rápida para empezar el juego, una vez que sabes jugar, esto es todo lo que necesitas para poder empezar una partida y también quiero hacer mención especial al manual de la tripulación, el cual trae algunos apéndices a los lados de las reglas, lo cual te da recordatorios rápidos y un resumen de todo lo que explican estas páginas, lo cual se me hace increíble y bastante útil. Pero regresando a Kanban, primero que nada vemos cómo el manual se ve muy bonito, hace la lectura muchísimo más sencilla, da un increíble resumen de los componentes, tiene su índice, tiene algo de guiños a la temática, donde Sandra, que es la gerente, te da la bienvenida, viene un setup bastante claro, viene la estructura rápida del juego para que te des una idea de cómo se juega, a cada espacio se le da su sección, hay algunos elementos que tienes que conocer antes de poder aprender el juego tal cual, como las certificaciones, la tarea, demás, algunas reglas que normalmente se olvidan pero que tienes que tener presente, y después utilizamos la misma iconografía que vamos a ver en el tablero para separar cada una de las secciones, podrás darte cuenta que cada sección tiene un espacio en la hoja, pero eso no limita la explicación, aquí vemos en este departamento en específico, ocupamos las dos partes del manual, entonces se le da el respeto y la atención a cada una de las secciones, se complementan con los ejemplos necesarios, lo cual ayuda también a que puedas explicar el juego y que lo entiendas tan solo leyendo el manual. Las variantes al final, una vez que ya sabes jugar, algunos recordatorios para aclaraciones de reglas de tres y dos jugadores, que si ya sabes jugar el juego solo leyendo esto sabes que debes de cambiar, algunos tips, estrategias que muchos juegos no utilizan, pero siempre es bueno darle una guía, unos primeros pasos a los jugadores, y también se me hace muy importante reconocer que esta es una reedición y aquí vienen los cambios a esta edición, es decir, si ya sabes jugar Kanban, con que leas este pedacito y te fijes en el setup, es suficiente para que puedas empezar a jugar. Y al final, pues dejas este manual al lado para la puntuación final, en donde viene paso a paso, ya que este juego tiene una puntuación final un poquito elaborada, no voy a decir confusa, pero sí tiene bastantes pasos, además de solo contar puntos de victoria, pero esto te guía paso a paso, y aquí vienen las condiciones de desempate. Esto es increíblemente útil al final del juego, en el cual simplemente agarras el manual y empiezas a seguir los pasos para descubrir quién es el ganador del juego. Lo único, lo único que le faltaría a este manual es una sección de preguntas y respuestas, pero bueno, tiene un 10 en todo lo demás. Ahora, quizá te preguntaste dónde quedó el manual de Gloomhaven Joes of the Lion. La verdad es que creo que es muy buen manual, para los que lo han jugado saben que tiene un tutorial en papel increíble. La razón por la que no lo consideré es que creo que es un conjunto. Trae cartas a manera de tutorial, con recordatorios y todo, que es maravilloso. Ojalá más juegos hicieran algo por el estilo, pero como no es obra únicamente del manual, por eso no lo quise poner, pero sí merece su mención especial. Pero bueno, esos fueron los manuales que a mí en lo personal más me gustan. Comenta aquí abajito cuáles son tus manuales favoritos, cuál te ha ayudado a aprender el juego sin necesidad de recurrir a algún video. Y si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor, suscríbete, activa la campanita y desde luego síguenos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando y nos vemos hasta la próxima. Y con todos estos manuales ya me estoy arrepintiendo porque ahora hay que devolverlos a sus casas. En fin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!